En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, el gran Alejandro Jodorowsky nos ha dejado algunos mensajes sobre la guerra y sobre el concepto estúpido que tienen las fronteras, los soldados y la patria. Él ha planteado que hay cosas que no se entienden sabiendo que todos somos humanos. Por eso ahora te invito a que veas cuál es la concepción de Alejandro Jodorowsky sobre la guerra y lo ridículo que es que estemos en este momento, en el siglo XXI, en una guerra. En una guerra que es entre Rusia y Ucrania. No podemos seguir afirmando fronteras con cañones y soldados. Para Alejandro Jodorowsky hay una concepción de humanidad y hay una concepción de que los países no existen. Por lo tanto, pertenecemos a una misma especie y a una misma globalidad, o como él lo llama, terráqueos. Pasemos a ver lo que dice el gran Alejandro Jodorowsky. Es una aberración, somos todos terráqueos. Somos todos terráqueos, ¿verdad? Esa es la concepción y el sentido que tiene Alejandro Jodorowsky sobre las fronteras, sobre la invasión, pero en general sobre la guerra. ¿Pero qué sentido tiene una patria? ¿Cómo lo ve Alejandro Jodorowsky? ¿Y por qué en la globalidad le resulta inútil sabiendo que somos todos terráqueos la guerra? A propósito de que estamos en guerra, en estos momentos que puede tener una escala mundial entre Rusia, que decidió invadir Ucrania para derrocar, según se dice, al presidente de Ucrania. Vamos a ver qué piensa Alejandro Jodorowsky sobre la patria y cómo se construye la patria. La personalidad hasta cierto punto es útil, por amor y todo, pero después uno se abre hacia hacer, somos del planeta Tierra, somos terráqueos. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Ya puedes hacerte fans del canal de Profesami, activando un botoncito que puedes hasta abajito. No te lo pierdas, puedes ser parte de la comunidad de Profesami junto a todos los miembros del canal. Para Alejandro Jodorowsky hay algo que no se entiende y que no tiene sentido en la actualidad. Y esos son un tipo de trabajo y de personas que son formados para combatirnos y para matarnos como especie unos con otros. Pero veamos qué dice el Alejandro Jodorowsky de esto. ¿Qué es lo más ridículo de hoy? Mirado tu constancia de conciencia. Los soldados. Son ridículos. ¿Qué es eso? ¿Qué patria están defendiendo? Que luego se echan sobre ti. Como ven, la guerra, la nación, la patria, los soldados, tener conflictos entre un país, otro país, entre una patria y otra patria, entre una nación y otra nación, no tiene sentido en la actualidad. Cuando la humanidad logre tener conciencia de unos sobre otros, las guerras no serán necesarias. Y pasaremos a ser, como ya lo dijo Alejandro Jodorowsky, terracios. Aún no tenemos ese sentido de que todos somos parte de una misma especie y que debemos cuidar nuestro planeta por igual. Somos el verdadero ser consciente de este planeta y tenemos que volvernos terracios. La guerra entre Rusia y Ucrania no tiene sentido. No tiene ningún sentido y es necesario que tomemos consideración esto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las generaciones futuras nos van a pasar la cuenta y nos dirán ¿Por qué no hicimos algo para detener las guerras que no nos llevan a nada? Sabiendo que somos todos terracios y somos todos de la misma especie. Soy el Profesami y te invito a que te puedas suscribir a este canal, darle like y me gusta. Y además puedes hacerte miembro como apareció en el video también. Así es que puedes hacerte miembro, pero también si quieres te suscribes y le das like. Un abrazo y que tengan una muy muy buena tarde, día y noche. Adiós.